bueno vamos a ver hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas la parte que nos queda que la parte de futuro de contada de mercados hemos visto depósitos hemos visto cuentas en btcc vale tenemos los futuros perpetuos con teter todos se liquidan con teter estos futuros perpetuos fijaos que tenemos los populares los principales que son prácticamente todos y luego hay memes ecosistema solar a costa bitcoin bots inteligencia artificial el euro de 90% relacionados con equipos de fútbol web 3 y metaversos relacionados con capa 1 y capa 2 defi en marketplace aquí estaría vainas estaría me swap que infraestructura que serían los famosos de pin vale y no que no sé qué es mi puta idea y no aquí está el serio vale y aquí tendríamos también aquí interrían los que queremos hacer nosotros que serían acciones y productos tokenizados tenemos de tesla de meta de microsoft de google el oro amazon vale pues esto es la parte de futuros que tenemos futuros con cripto monedas tenemos una parte de futuros con criptos que son líquidas en la moneda que lo utilizas que es cardano bitcoin ethelium litecoin y xrp perfecto podemos hacer que hay con bitcoin pues tienes que tener bitcoins para trabajar a nosotros nos parece fantástico copy trading es súper interesante parte de copy trading sigas a los mejores traders aquí tienes todos los que puedes ir copiando siga los mejores traders y opere vale activos bajo gestión por clasificación por clasificación aquellos los mejores 50 por ciento 27 60 vale por pérdidas y ganancias del traer principal por activos bajo gestión merece la pena estos son cosas que merecen la pena vale echarle un vistacín por la clasificación pues yo me voy a meter alguno que tenga pues un recorrido digamos tranquilo vale lo que nos interesan son aquellos que tengan un recorrido lineal vale pérdidas y ganancias del traer principal hombre aquí las curvas no son de lo más interesantes en lo que nos interesan curvas relativamente escalonadas alcistas y más o menos lineales pero bueno merece la pena vale merece la pena echarle un vistazo a esta parte y tendríamos la parte también tendríamos artículos de trading la parte de demostración super importante ¿por qué? porque aquí tenemos un concurso de 10.000 tether una cuenta de demo de 10.000 tether vale luego el mercado de contado que tenemos aquí negociación de contado no hay muchos vale estaría aquí bitcoin ethereum solana xrp dogecoin y matic pero bueno aquellos que quieran trabajar contado contado nosotros solemos trabajar derivados porque con un poquito de apalancamiento y haces trading y ya está purificas las ganancias de contado luego el mercado cripto en general los mercados de futuros aquí están todos futuros perpetuos conteter que son la mayoría futuros perpetuos con criptomoneda el mercado de contado que es muy poquito pero nos vale luego usamos bitcoin ethereum trabajamos con algo de solana y poco más vale contado puedes hacer tus favoritos futuros perpetuos futuros perpetuos contéter futuros perpetuos con criptomoneda y contado bastante bastante sencillo en el siguiente vídeo vamos a ver los programas recomendaciones las cosas un poquito más de trabajar con btcc que nos da de ventajas que nos da